Andi Marti es una joyería y anticuario que se encuentra Ricardo Soriano, dirigida por Isabel, que es una experta también en piedras preciosas, semipreciosa, diseñadora y bueno que le encanta su profesión, la vemos como transmite y es que ya está llena de energía porque además tenemos que hablar de unos talismanes, amuletos de la suerte, bueno hay amuletos para todo y ella es también experta en ello, ella misma lleva uno precioso, bueno vamos a saludarla en estos días ya navideños que entra el 2016 y bueno pues todo el mundo queremos y nos deseamos que seamos muy felices y tengamos muchas cosas positivas en el año 2016, a lo mejor con estos talismanes reforzamos estos buenos deseos, buenos días mi querida Isabel Hola Elena, gusto en saludarte, primero que todo felicitarte por tu boda, que no había tenido la oportunidad de hacerte personalmente esa felicitación, quedaste hermosa, divina Bueno cuantas ganas tenía yo Isabel de sentarme aquí un ratito contigo, hablar de cosas bonitas, aprender sobre todo porque esto es un mundo tan amplio, si hablamos de piedras preciosas, de talismanes, de anticuario, estamos ya pasando menos mal estos años de crisis y tal y que habéis ayudado a muchísimas personas a tarzar cosas que querían desprenderse de ella, a veces modernizamos las casas y ahora bueno año nuevo, vida nueva, queremos cambiar todo y aquí ponéis al servicio tasaciones, de todo, cuéntame desde que abriste la joyería y anticuario, todo este provecho, cómo surgió aquí Marbella, porque tú siendo de Colombia sé que yo ya te conocía como una experta en esmeralda, pero vamos a hablar un poquito de todo, ¿no Isabel? Sí, mira, justo montamos la joyería esta, la compramos cuando llegó el boom del oro, ¿no? Que la gente quedó en crisis y todo el mundo sacaba el oro y lo vendía, lo vendía, lo vendía, lo vendía. Ahora ya ha pasado un poquito, ahora ya la gente parece que tiene las cosas justas en su casa, ya no quiere vender mucho. Pero hay mucha gente que aprovecha un oro que tiene y me dice Marisabel, no quiero, no quiero vender este oro que conservar, pues está basada en moda. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces le sugiero un talismán, porque hay personas expertas, yo trabajo con un grupo de personas muy amplio, y entre esas una persona experta que le puede decir qué talismán es para, realmente el talismán que ella necesita, ¿no? No, que tu piedra es la esmeralda y toda la vida llevan una piedra de esmeralda, no. Bueno, tú tienes este problema, tú que tienes, falta de trabajo, eso, pues vamos a hacerte el talismán de acuerdo a tu signo y a tu necesidad, ¿vale? Más que todo a tu necesidad. Ya puede ser que si se cansó el talismán y ya consiguió trabajo, pues ese mismo talismán se le puede cambiar para otra necesidad, para amor, ¿vale? Por ejemplo, o salud, algo, ¿no? A la lotería, ahora que toca la lotería. La lotería, la lotería. Vale. Bueno, llevas uno precioso. Ya que estamos hablando de talismanes, nos vamos a centrar, porque es que yo no puedo dejar de mirarlo. Llevas un talismán precioso que me gustaría, ¿por qué llevas diamantes? ¿Son diamantes auténticos? Sí, son diamantes auténticos de colores. Este talismán lo hemos diseñado con mi amigo Jimmy, que entre nosotros lo hicimos porque justo fue cuando pasó el cometa el año pasado por la Tierra y entonces nos inspiramos en que tendría que ser porque nos traía muy buena energía. Y te cuento que de verdad me ha ido estupendo, gracias a Dios. Yo no puedo quejarme. Yo soy una persona que no me puedo quejar nunca. No, 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 no. Pero he sentido la energía de él. A veces lo exhibo en la vitrina, pero más que todo lo llevo siempre porque me parece que tengo que llevarlo. Ella dice, ¿los diamantes te han gustado desde siempre? Tenías una atracción, aparte del signo del zodíaco, que eso algunas personas creen y otras no, pero sí yo creo mucho en la energía, ¿no? De que me da, por ejemplo, yo una piedra y me da buena energía y digo, yo quiero esa piedra, ¿no? O sea, el diamante has tenido con ese... Te cuento una cosa, que a lo mejor me están escuchando alguna de las clientas, es que mis clientas son mis amigas. Y entonces vienen acá, ay Marisa, que vengo triste, que mira qué bueno, que voy a vender el oro, que voy a vender el diamante. Digo, mira, mira, por favor, coge estas piedras, por favor, llénate de energía con ellas, son mis piedras, pero también pueden ser tuyas. Y eso juegan acá con las piedras y se hacen así, se cogen, porque la piedra absorbe la energía y de verdad que se van contentas. Allá después, si ellas quieren un diseño para un anillo o para un talismán o para lo que quieran, pues con mucho gusto. ¿Cuál tipo de modelos de talismanes puede haber? Uy, ¿para cada persona es uno? Claro, porque nadie puede, tú no puedes tener mi cometa, te puedo hacer uno parecido. Sí, mira, te podemos diseñar uno parecido, pero no igual, porque seguro que no vamos a encontrar el mismo diamante, ni... No, porque las piedras son todas diferentes, las piedras son todas diferentes. A mí me, gracias, a mí me encantan las piedras. Yo puedo pasar acá todo el día, no tengo cansancio, me encanta, qué sé yo, a lo mejor es la energía, porque la gente me lo dice que tiene, que esta joyería es pequeñita, esta joyería anticuada es muy pequeña, pero a la gente le encanta estar acá. Qué artista. Es una de las artistas más, se parece a Ángela Carrasco, que te habrán dicho un montón de veces. Te ha puesto el talismán y te ha dado como una reacción de arte, de artista, de, bueno, algo muy bonito. Bueno, si hablamos de las esmeraldas, porque es verdad que tú eres especialista y yo te conocí con las esmeraldas y me encantaba, es que era una cosa, vamos, era precioso, todas las cosas que tenías con esmeraldas divinas y la gente era espectacular, todas como te llamaban y querían una esmeralda, bueno, son las más apreciadas, no son las de Colombia. Sí, claro, como soy colombiana, pertenezco al gremio de los esmeralderos en Colombia y aunque hace unos años no voy, pero eso no quiere decir que por eso siga perteneciendo. Ya, y además pues me encanta la esmeralda, pues mi tema favorito es la esmeralda, pero en realidad la esmeralda sin diamantes tampoco como que no hace mucho juego, entonces una esmeralda también tiene que llevar buenos diamantes. Por lo menos estas esmeraldas son de una calidad divina, son un poquito caras. Y la tienes para encarzarla como al cliente le guste, ¿no? Que te pueda hacer un diseño, bueno, lo haces tú, o el cliente mismo puede tener su idea y decirte, quiero este diseño y tú misma se lo haces. Las esmeraldas vienen de diferentes calidades, como el diamante, ¿no? Depende el color, la claridad, el cristal, lo que tenga, pues así, así vale, así vale. Bueno, qué maravilla, bueno, bueno. Mira, por lo menos esta esmeraldita, esta esmeralda es, mira, es pequeña, pero es de una calidad, es hermosísima, sí, sí, es hermosa. Y la esmeralda tiene que produce fielidad, yo creo que yo me considero que es una persona muy fiel, muy leal con mi marido o con mis amigas o, ¿me entiendes? Sí, también depende de la persona, ¿no? Pero produce... Lleva la atención ante todos los colores, porque es que el verde también... Mira, esta también, es otra esmeralda con otra calidad, ¿no? Esta es de Zambia, esta es una esmeralda de Zambia, pero la esmeralda colombiana tiene, tiene un color especial, una, sí, se gusta muchísimo, sí, y más si es como esta que es de muso, y así... Otra, fíjate esta que nos vamos a mostrar ahora, la tiene Jimmy. Ah, mira, esta... Vamos a mostrar esa que es espectacular también. Esta es una esmeralda que es montada en una sortija antigua, ¿ves? Y esta esmeralda es grande, es linda el color y eso, pero esta sigue ganándole, ¿eh? Este es más intenso en su color, en realidad. Pero este, al montarla, mira cómo se ve divino ese anillo antiguo y eso, sí, sí, sí. A mí me encanta, sí. Y vemos que tienes aquí corales, bueno, piedras tiene de todo tipo, ¿no? De todo, porque si la gente le quiere un aguamarina, pues tengo que tener un aguamarina. Y ellos comprando, comprando a través de los años, de los años, una carpetica, otra carpetica. Y eso se revaloriza con el tiempo, es que es tener una joya, esto se revaloriza. Es como que tiene guardado oro o tiene guardado una antigüedad. Ya, ya, es un ahorro, sí. A mí que me encantan. Por ejemplo, los corales, cada piedra tiene su significado. Claro, cada piedra tiene su significado y cada color y cada persona tiene una piedra diferente, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hay que tener de todo, hay que tener un conjunto de elementos para poder hacer algo tan especial y sobre todo tan serio, ¿no? Estamos viendo las semipreciosas, ¿no? Hemos estado hablando de las preciosas, pero también hay semipreciosas. Claro, claro, porque estas son semipreciosas, estas son turmalinas, pero no hay piedras semipreciosas, hay piedras naturales y piedras preciosas, ¿no? Son todas preciosas. Yo las adoro a todas, yo adoro a todas las piedras, sí. Son todas muy preciosas. Para mí todas son divinas, entonces no lo puedo llamar semipreciosas, no. Son piedras a lo mejor naturales porque son un ojo de tigre o algo, ¿me entiendes? Pero... Bueno, veo ahí un pez muy bonito con eso con el amarillo, con el topacio, que es mi piedra de escorpión. Y estoy viendo, ¿es topacio este pez? Sí, sí, Elenita, este es topacio. Y fíjate que es un pez, está tan tallado, tan lindo, lo compré en una feria internacional de la joyería. Y te cuento que como el pez y los ojos y eso, es una forma de talismán como para, eh, que no me mire feo afuera. Entonces, lo he puesto ahí en la vitrina y va dando vueltitas y eso, me encanta, me encanta. Pero igual, mira, yo todo lo que tengo acá es para vender. Yo a veces me pongo unos pendientes y viene un cliente y me dice, oye, mira, pero es que yo quiero estos pendientes, pues cógelos y yo ya me pondré otros. Y yo quiero tu cometa, pues cógela, ya me pondré otra, ya haré otra, así, pero, pero en realidad, pues, eh, hay cosas muy, muy especiales. La verdad es que es increíble, yo al principio de la entrevista hablábamos, pues, de la, de lo que tenemos en casa, que a veces, bueno, o bien nos hace falta económicamente, o bien no lo necesitamos porque lo vamos a renovar, queremos una casa más moderna, ahora sería también mucho de mezclar cosas, lo moderno con lo antiguo. Entonces, bueno, pues, también nos hacemos un lío a la hora de la tasación y de llevar las piezas ahí cargadas con las piecitas a un sitio que no las tasen, también es muy complicado. Entonces, vamos a hablar de este tema, si te parece, Isabel, porque yo creo que hace una cosa que casi nadie, la verdad, claro que lo hace, pero no es muy frecuente de ir a las casas a tasar la pieza. No, porque, porque una persona no le va a abrir las puertas de su casa a que primero le diga, ¿no? Tiene que ser una persona que la dueña en su casa, la clienta, tenga un poquito de confianza, ¿no? Y entonces, tengo varios clientes, muchos clientes ya en esto que me dicen, mira, María Isabel, por favor, ven a mi casa porque tengo una colección de bastones. Entonces, ¿qué hago yo? Que me voy con Jimmy, que es experto en antigüedades, y le digo, Jimmy, acompáñame, hazme el favor, que él es un amigo mío, me acompaña, ya, pues, le pago una hora, dos horas, las horas que esté conmigo. Con transporte, que no lo va a hacer. Entonces, nosotros vamos, le miramos, miramos la madera, miramos la antigüedad, si vale la pena comprarlo, si vale la pena tenerlo en comisión de venta. Y, o tomo las fotos y simplemente las ofrezco con las fotos, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Y entonces, sí, ha dado resultados. La gente le gusta que, a veces la gente no, sí, y la gente no quiere a veces moverse de su casa, y menos con un poco de paquete, bolsas, cajas, no, no, no. Y, y voy, mirá, que tengo una cubertería de plata, pues, pesa, cinco kilos, seis kilos, la señora no va a coger con los seis kilos en mano. Entonces, voy, muchas veces resulta que no es plata, pero voy, me tomo un café, hablamos, me muestro otras cosas, y a lo mejor sí, me dice que, que sí, que algo me interesa. Le digo, mira, yo te doy tanto por esto, o te lo recibo en comisión de venta. Y, normalmente, la gente queda muy contenta. Sobre todo porque está tratando con gente de confianza, que, 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 todo el mundo nos conoce acá, que es una cosa legal, ¿me entiendes? ¿Cuántos años que llevas aquí? Bueno, Fegates, lleva años que hasta, eh, la has inculcado a tu hija, eh, amar, la joya, y creer en ella, porque Camila tiene también su propio espacio, su propia tienda aquí al lado, y, bueno, con un aire muy moderno como es ella, y tan guapa, bueno, realmente. Sí, pero ella es joyería más que todo nueva. Camila ilumina la joya, eh, más que la joya iluminarla ella. Ya, sí, porque es muy, 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 muy linda, mija. Vale, Lenita, claro, mi amor. Y ahora, bueno, pues vamos a hablar con Jimmy, ¿te parece que me hablo un poquito de cómo es la tasación y tal? Porque yo lo veo dificilísimo, porque como hay copias que parecen auténticas, que yo me haría un lío, que no sé si yo sería capaz, realmente, de poner el cuello y decir, esto es del siglo XVI, porque no sabría si sería. Vamos, ¿hablamos con Jimmy, entonces? Sí. Venga, vamos a hablar con él. Pues hablamos con Jimmy, que es un experto tasador, sabe mucho de anticuario, de antigüedades, y nos va a hablar cómo se tasa, cómo se hace, cómo se consigue realmente definir si la pieza ya, si es auténtica ya, bueno, que es, vamos, un arte todo esto. Bueno, tenéis una pieza en la mano, Jimmy, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, es una pieza de porcelana. Sí, esto es una porcelana, sí, tiene más de 100 años, esto es de la última dinastía china, de la época de Aisin Yoropui, el último emperador chino, cuando era niño. Esto es una porcelana típica de la época, y está con sus esmaltes, está perfecta, en buen estado, y es una pieza, pues, que se puede encontrar todavía en el mercado, es auténtica. Hay detalles, hay que saber mucho de esto, porque hoy en día existe una gran cantidad de imitación, una gran cantidad de réplicas, que pueden vendernos por precios exorbitantes, y que realmente no valen ni la décima parte de lo que vale. Por ejemplo, en esta pieza, ¿cómo sabes tú qué es una pieza auténtica? Por los esmaltes de la firma, la firma que es legible, los ribetes, los ribetes, sí, los ribetes de la porcelana alrededor del filo que tiene que estar, ¿no?, completamente desnudo, y la textura que sea perfecta, uniforme, y si lo vemos con una lupa con mayor detenimiento, uff, o sea, tenemos que mirar el esmalte, su fragmentación interna, mucho, 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 eso es. Por eso has estudiado, lo has estudiado, lo sabes, ¿no? Sí, en Bellas Artes. ¿Y qué es lo difícil, por ejemplo, qué es lo que a ti te ha sucedido, ¿no?, cuando has ido a Atasar, que haya sido más complicado para ti, más difícil, o te ha sorprendido ver una pieza, por ejemplo, por alguna pieza? Por ejemplo, pintura, en cuanto a arte, Bellas Artes, en cuanto a pinturas y cuadros, que parecen medievales, que parecen renacentistas, que parecen del siglo XVII, del siglo XVIII, perfectamente envejecidos, perfectamente concebidos como antigüedades, y que un artista, un experto, pues diría, esto es antiguo, pero no, hecho ayer. Uf, muy difícil, muy difícil, bueno... La señora que se encontró en un mercadillo, un cuadro... Ahora, ¿qué puede pasar?, ¿qué ha pasado?, que eso no es, eso es cierto, esto es verídico, en Estados Unidos, me parece que fue Knoxville, me parece, en Tennessee, que encontraron un Picasso partido en dos partes, eran dos cuadros que parecían reproducciones, pero lo compraron en un mercadillo por 20 dólares, y al rato de los ratos, alguien miró, bueno, la historia, ¿no?, para acortarla, y encontraron que eran dos ticasos auténticos, que habían pertenecido a un coleccionista que vivía en esa zona, y que al morir sacaron todo, y esa mujer, claro... Fíjate, le tocó la lotería. La lotería. Totalmente, ¿no?, bueno, pero me pasa que en algún mercadillo no encontramos alguna pieza, porque lo que hablamos, que es que, claro, no sabemos nada, y vemos una pieza antigua, dirá, esto no vale nada, esto es antiguo, y... Hay que estudiar para eso. Sí, hay que estudiar, y, bueno, ¿qué te digo?, hay mil anécdotas, que si yo me pusiera a hablar, imagínate, no terminaría hasta el día de mañana, o quizá, no sabemos cuándo. Bueno, la pieza que hay aquí, la joyería, ¿me quisiera destacar alguna más, aparte de la que me acabas de hablar de ella? Esta, esta, esta escultura que nos llegó hace unos días, ¿vale?, esta es una dama de norte de Europa, posiblemente vikinga, eh, danesa posiblemente, o alemana, esta es una dama vikinga, por los estilos, el estilo romántico de la ropa, yo diría que es posiblemente de principios del siglo XX, puede ser un Arnobo, o un Arnobo, o un Belle Époque, quizá francesa, no, pero, por los trazos que tiene, yo diría que esto es de Alemania, y, 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 precisamente, cuando yo la investigué, es una dama vikinga de, el norte de Alemania, posiblemente de la parte de Baviera. Bueno, esto, esta escultura podría valer unos, unos cuantos, posiblemente mil euros, mil, mil, depende del mercado, y de la demanda, se oferta, oferta y demanda, es muy bonita, es muy decorativa, hecha en bronce. Preciosa. Sí, 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 por ejemplo, esto, esto es típico del siglo XX, principios del siglo XX. Bueno, qué maravilla, cuántas piezas hay aquí, bueno, ya hay que decir a todos los que estén interesados, pues que llame a Isabel, que os llame, y que venga a ver, o, si tenéis alguna pieza para tazar, que os la tazan, con toda la confianza, que llevan muchos años, y son de plena confianza. Isabel, ven de aquí a mi lado, con ese talismán tan precioso que lleva, que es que, de verdad, no paramos de mirarlo, eso, para que me dé suerte. Ya, para finalizar, Isabel, sí que me gustaría, porque como estamos ya entrando en el año 2016, que tú que eres medio brujita también, ¿no?, que des ese mensaje, que des un mensaje de felicitaciones para todo el mundo, y, sobre todo, para desear ese 2016, que venga cargado de buena energía. Te dejo el micro para que tú mismo felicites a todo el mundo en general. Buenos días, España, especialmente Marbella, que amo a Marbella, es mi ciudad favorita, conozco muchas ciudades del mundo y amo a Marbella. Quiero felicitar a toda mi gente y desearles lo mejor del mundo, pero todo el mundo dice, ay, feliz año, que sea próspero, no, yo pienso que feliz año lleno de amor, ¿sí?, prosperíamos. Ya llamo sin amor. No, porque es que el amor atrae todo, mi amor, el amor atrae todo. Tú tienes amor, tú traes dinero, tú tienes amor, tú atraes las amigas, tú traes... El amor es, el amor es, en realidad es el talismán, ¿eh? Pues qué bonito mensaje, ¿eh?, ¿verdad?, que sin amor es muy triste vivir sin amor. Pues, Isabel, vamos a recordar la dirección. Aquí me tienen para las, quería decir que las expertizaciones en la casa, en las casas es gratis, no vamos a cobrar por eso, porque... Sí, y también, pues, que mi teléfono es el 615-966-6722, avenida, avenida Ricardo Soriano, número 33. Y que vengan por acá, que los espero, no necesariamente tiene que ser a comprar, puede ser a vender o a hacerme la visita o a saber algo de una piedra o algo, ¿ok? ¿Verdad qué maravilla? Yo, vamos, puedo decir que tengo un diamante que es mi amiga Isabel, que hace muchísimo año que la conozco y siempre la misma persona, siempre igual. Pero vamos a hacer una joyita, ¿eh? Gracias, sí, mi gracias. Y también para Pepe, ¿eh? Gracias, mi amor, felicidades para todos. Y continuamos en esta maravillosa joyería, esta ampliación que lleva las generaciones sucesivas, como es Camila, que está, pues, también ampliando el negocio que empezó su madre y que, bueno, ella nos transmite también toda también la parte de la juventud, que también, bueno, lucimos, tanto en sortijas, pendientes, y también tenemos piezas de anticuario, antigüedades bellísimas, y también aquí se puede vender oro, comprar oro y vender oro, ¿no, Camila? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Bueno, qué bonito que la juventud, ¿no?, también aprendáis, ¿no?, todo esto que es una joyería, que esto es tradición familiar, porque tu madre ya lo llevaba hace años, y tú también te gusta el tema de la joya. Sí, la verdad que es un arte, ¿no?, que tienes siempre algo nuevo por descubrir, y aprendes muchísimas cosas interesantes. Bueno, hemos visto que tienes en el camarote unas piezas bellísimas, preciosas, defíneme qué piezas son las que tienes así de mucho valor. Pues, de mucho valor, más que todo lo tiene mi madre. Yo soy cosa más de la juventud, menos ostentosas, pero bueno, lo que tengo son collares que vienen de la India, que se están usando mucho ahora, sobre todo en verano, se estaban utilizando mucho, simplemente el collarcito con... así muy casual, y en zafiros, en rubíes, pues tenemos en esmeralda. Bueno, ahora, por ejemplo, que vienen los reyes, y tú sabes que muchas veces yo como madre también, ¿no?, que es, ¡ay, qué regalo! Y es verdad, porque una joya es para siempre, porque tú regalas una prenda de ropa y se pasa de moda, o se estropea, pero tú regalas una sortija, unos pendientes, regalas una joya, y eso sabes que es para siempre, que el día que lo pases mal o que la quiera cambiar, pues la cambiáis, porque vosotros aquí hacéis de todo, hacéis diseños... Sí, nosotros tenemos nuestro propio joyero, creamos diseños, no es solo lo que tenemos aquí, sino al gusto de cada persona. Mira, que he visto un anillo en tal joyería y me gustó mucho, me lo podéis hacer en plata o me lo podéis hacer en oro más bajo, con diamantes, sin diamantes, como quiera. Nos sentamos aquí con el cliente, lo diseñamos, y hasta que se quede a gusto, pues lo mandamos a hacer y listo. Con la crisis la verdad es que sí que muchas personas han vendido oro, pero también sí que es verdad que muchas personas, aunque no lo necesiten, pero hay piezas muy antiguas, como esos medallones que se llevaban antiguamente, o esas pulseras llenas de moneda, pues que esa cosa ya se ha quedado un poquito más de desuso, porque también con la ropa que llevamos ahora es incómodo, porque te la engancha, en fin, que las va cambiando todas las temporadas, y esto pues pasa de moda, entonces pues la persona que quiera vender su oro, vosotros solamente compráis el oro, o qué pasa cuando hay una pieza que tiene pedrería. Pues mira, cuando hay una pieza que tiene, por ejemplo, diamantes, nosotros valoramos los diamantes aparte, no como hacen muchas personas que, no, no, no nos interesan los diamantes, solo oro, no, nosotros nos interesan muchísimo las piedras, los diamantes, esmeralda, rubí, zafiro. Y lo tasáis igual, o sea... Lo tasamos, sí, claro. Con su valor, el valor... Exactamente. Bueno, qué bonito, ¿lasís aquí en el acto o no? En el acto, sí, vamos mirando si es un buen diamante, si está ya antigua, si está ya moderna, si tiene incrusiones, si no, el pabellón, todo. Oye, eso nos facilita mucho todas las cosas, y ponernos siempre en buenas manos, en manos de profesionales, y personas que no nos vayan a dar el timo. Así que vosotros lleváis aquí muchos años, y soy de plena confianza. Bueno, Camila, dime, ¿qué le has pedido a los Reyes Marcos? Bueno, pues sobre todo mucha salud, que es lo más importante, amor, y estar con mi familia siempre unidos todos, que es lo que más quiero yo en la vida. Que tienes también un hijo precioso, y en eso todos una familia encantadora, pues bueno, esperemos que esta Navidad los Reyes nos traiga mucha joyita, muchas cosas bonitas, para poder lucir con los vestidos, y también guardarlas para un futuro, que nunca sabemos lo que puede pasar. Bueno, pues feliz fiesta, que tengáis buena entrada. Quiero comentarte algo. Nosotros vamos a empezar a hacer talismanes. Por ejemplo, una persona es de signo Pisces, quiere un talismán para el amor, nosotros le diseñamos el talismán, vamos a tener un equipo que es profesional en esas cosas, y se lo diseñamos, quedan preciosos, con diamante, con esmeralda, y lo tienes aquí y dices, bueno, tengo el talismán del amor, pues a mí vendrá el amor, o tengo el talismán de la salud, pues tendré salud. Qué bonito. Eso lo vamos a hacer próximamente, para el año que viene ya. Todo está en la mente, y hay que recrear lo que queremos, así que el talismán nos da esa fuerza, para conseguir todo lo que queramos, sobre todo, el amor, que ya tu madre nos dio ese mensaje, de verdad, que sin amor es muy triste. Lo más importante, bueno, la salud obviamente, pero el amor, pienso que te hace mejor persona, te hace vivir la vida con más intensidad, ¿no? Es cierto, bueno, pues que sale esta chica tan joven. Bueno, Camila, ha sido un placer hablar contigo, y bueno, ya me tienes informado, cuando hagáis talismanes, para que yo lo vea, que me encantan además, y hablamos de ello, para el nuevo año. Interesante, está muy interesante. Bueno, tenemos alguno confesionado, Alice de Fiestas, que estés muy bien.